Con el fin de incrementar el número de afiliados, principalmente jóvenes, el Partido Encuentro Social puso en marcha en progreso el programa Semillero Juvenil, informó su presidente estatal Jesús Zulu, Ken. En su turno, Rodríguez Vázquez Parada, coordinador estatal de jóvenes de ese partido, comentó que podrán participar jóvenes de entre 17 y 29 años de edad, quienes serán capacitados en temas como identidad partidaria, el pensamiento nacional, así como talleres de debate y oratoria, el taller de comunicación y manejo de redes sociales y de liderazgo político. Necesitamos capacitar a la juventud o a quienes quieran participar en la actividad política y es por eso que se ha creado a nivel nacional el proyecto de Escuela de Formación Política, conocido también como Semillero. Es la segunda ocasión que tenemos el proyecto y en progreso la primera vez. Es un conjunto de esfuerzos que se ha hecho para tener presencia y para involucrar más a los progreseños en la actividad política y social. Estos talleres serán impartidos del 6 de mayo al 8 de junio, en horarios de 10 a 2 de la tarde. Para formar parte de este programa, los interesados deberán enviar al correo electrónico semillerojuvenilprogreso arroba gmail.com su currículum vitae, una carta motivo, explicando por qué desean participar en este proyecto. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.